La calle Alajuela y 1 de enero de Puerto Viejo fue el escenario donde la mañana de este miércoles comerciantes informales y policías municipales protagonizaron una gresca. Según versiones de ciudadanos del sitio, el problema se originó por los controles que los agentes municipales estaban ejecutando para regular el comercio en la ciudad. Señor alcalde, por favor, tenga la bondad a estos señores, déjenlos trabajar aquí en la calle. Ellos tienen el derecho, ustedes saben que aquí estamos viviendo en una crisis económica, que todos estamos. Tenemos el negocio aquí, viene un señor, ¿sabe qué dice? Caminen. Nosotros caminamos, a la hora que vamos a vender, nosotros tenemos que tener el pie así y arrancar la funda. Porque si en medio sacamos el pie, el negocio se nos lleva. Nosotros vamos a hablar con ellos, ellos nos salen con grosería, nos cogen entre los municipales y se nos llevan al negocio. Este medio de comunicación evidenció la magnitud del gran altercado que se formó en el centro de la ciudad. Allí se pudo observar cómo los comerciantes y policías municipales atentaban contra su integridad. En el problema, un funcionario resultó herido y fue trasladado a una casa de salud. Ramón Moreira, director de seguridad del municipio de Porto Viejo, explicó que estos incidentes se presentan a diario, porque los comerciantes informales no respetan la ordenanza municipal. Bueno, se está llevando a efecto un operativo de control para erradicar el comercio informal. Este tipo de situaciones que se dieron ahora se pasa todos los días, son ajes del oficio, los comerciantes informales son recios al cambio, no quieren ser regulados. Sin embargo, los comerciantes informales indicaron que se mantendrán en esta postura hasta que se construya el mercado central. No hay trabajo, y le digo la verdad, aquí la gente, aquí la gente, sinceramente, se va a alzar, va a haber más problemas si no nos dejan trabajar. Hasta que no esté el mercado, nosotros no vamos a dejar de trabajar. Hasta el sitio llegaron grupos especializados de la Policía Nacional para controlar la situación. Durante el inconveniente no hubo personas detenidas. Los dueños de locales comerciales en la calle Alajuela tuvieron que cerrar sus establecimientos por seguridad. Los dueños de locales comerciales en la calle Alajuela.